Sí, la temporada viene, gracias a Dios, bastante bien. Hay gente que desde julio ya contrató su viaje para esta temporada. Los charters son lo último que ha salido ahora, que es lo que se está vendiendo. Y en línea regular viene bien, gracias a Dios. ¿Cuáles son los destinos que más elige la gente? El argentino siempre tiene como su prioridad número uno Brasil. Es el atractivo más importante. Después el Caribe, que ha sido interesante, pero con unas tarifas bastante, un poco altas. Lo poco que se pudo contratar desde julio en adelante, se consiguen unas tarifas excelentes. Pero bueno, ahora ha subido bastante el tema de los charters también. Las promociones que hubo las últimas semanas, con dos por uno, con viajes bonificados o con importantes descuentos, tiene que ver con que se preveía la posibilidad de que haya un cambio en las tarjetas de crédito y en el dólar en el exterior. Sí, nosotros hace desde julio, que ya se sabe que iba a haber un aumento paulatino en el tema de la retención. Las promociones se fueron dando en función de cupos o lugares que iban quedando de aéreos y demás, no por este tema del cargo del impuesto. Lo que sí, este cargo de impuesto ya estaba previsto. Hoy nos desayunamos con el boletín oficial con esta noticia. El alcance para mí va a ser mínimo, pero bueno, va a haber que esperar un poquito ahora, analizar la situación y ver cómo responden los clientes en realidad de esto. ¿Piensan que va a dejar de viajar la gente o de salir del país por esta situación? No, yo creo que no. Para mí la gente va a seguir viajando y este tipo de retenciones es blanquear un poco la situación en la que estábamos. La suba del 20 al 35, obviamente que va a influir, hay gente que le influirá mucho, hay gente que no le va a influir muy poco, pero creo que va a seguir siendo, sigue siendo rentable el viajar al exterior. En un gasto promedio de un viaje de acuerdo a los costos, ¿cuánto se incrementa por este cambio del 20 al 35? Muy poco, sinceramente es únicamente sobre algunos servicios, entonces estamos hablando de que ese incremento en algunos promedios va a ser entre 100 dólares, 120 dólares, que en un viaje a lo mejor de 3.000 dólares, 100 dólares es insignificante. ¿Aproximadamente ese es el gasto de los turistas para contratar un viaje que tenga muchas prestaciones de 3.000, 5.000 dólares por persona? No, hay viajes que están en los 1.400 dólares, entonces estamos hablando de que el global, el total del viaje serían 3.000 y pico de dólares, más o menos 3.500 dólares en una pareja que se va de vacaciones a Brasil.